¡Suscríbete! ¡Dali! ¡Dali! ¿Qué pasa? Te voy Voy a acudarte ¿Qué puedo hacer? Lanzamiento de vici nuclear Lanzamiento de vici nuclear Primer ataque Represaria La tremenda accidental ¡Cómete todos los misiles! ¡Ándale, gato! ¡Está aburrido! Pepe, no podemos ver la película Es increíble que paguemos por ver algo que es gratis en televisión Si me preguntan, todos en esta sala de cine son unos crédulos En especial tú La película de The Simpsons La H, la Ocila, puro de 2006, puro de 2010, 2008 la última banda de rock que murió en nuestra ciudad te rogamos señor yo detesto venir porque no puedo como están lavarse a contigo a la bala de bus aniquilador de ovnis hoy quiero hacer algo diferente la palabra de dios habita dentro de todos quiero que la dejen salir dejen que su espíritu el señor me ordena que contiese algo me siento demasiado orgulloso de nuestra comunidad ¿alguien más? que la luz del señor los ilumine sientan el espíritu déjenlo salir debo representar el futuro cosas van a pasar a ti, a ti, a ti que mola hay tantos espíritu escuchen para la torcida mil ojos hasta paumas siempre hola termina un poco la luz hola leo hola ¿cómo estás? bien ¿cómo es un juego? ¿cómo es un juego? la biblia no tiene respuestas cuidado el tiempo es corto ¡epa! 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 ¡epa!